Ahora no nos del día de hoy les traigo un video que quiero que sea algo nuevo en el canal una nueva sección pero quiero que tu me dejes tu comentario aquí abajo y tu manita arriba si te gusta esta sección si quieres que siga haciendo esto obviamente con algo, un twist diferente que como quiera más adelante se lo voy a ir contando así que vamos a comenzar con este video y bueno la cosa es que pedí 5 prendas de ebay a 5 dólares 5 vestidos en 5 dólares cada uno y yo quiero que tu y yo veamos que tan buenos están y que tan bien se ven porque hasta en este momento no se y ustedes verán mi cara o mi manita arriba o mi manita abajo si esto se ve bien o me sorprendió o algo porque a veces simplemente con estarlo viendo se ve completamente diferente puesto y bueno comencemos con la primer prenda y voy a agarrarla como que al azar ok este fue un vestido que pedí de noche recuerden que aquí va el tema de la situación si quieren que siga haciendo estos videos que compre por ejemplo no nada más en ebay puede ser en wish, en amazon, en alguna tienda mexicana, etc pero que no me pase de 5 dólares, de 10 dólares o que me vaya a una tienda y que no me pase de comprar 5 blusas para navidad o 5 cosas o X cosa o outfits eso quiero que sea más o menos el tema no sé si me voy a entender o buscando un solo outfit para graduación en 100 pesos o en 10 dólares o algo así díganme que les parece siento que va a ser una muy buena sección va a ser divertida, entretenida es algo que a nosotros nos gusta, a las mujeres y a ustedes que les encanta también estar echando el chal conmigo en la ropa y ver que tan buena sale con bajos precios y si, este fue el primero y ustedes estarán viendo por acá como es que se ve en la tienda y como es que me llegó entonces es algo más o menos parecido al haul pero yo lo voy a estar eligiendo yo lo voy a estar comprando y vamos a ver si viene así con tan precios económicos viene con su zipper escondido que bueno, eso se agradece porque luego hay unos zippers muy feos la tela no es tan Halloweenesca pero aún así brilla no es tan gruesa pero tampoco es tan delgada no sé qué decirles yo no soy mucho de estos vestidos y ustedes estarán a lo mejor aquí burlándose de mí pero es... no lo sé no lo sé tendría que haberme lo puesto y ustedes estarán viendo aquí mi cara ahora yo sentí que ya estábamos muy cerca de Halloween y dije ok ¿por qué no voy a pedir un vestido de enfermera? ok, no era la intención pero mi mamá cuando lo vio dijo mira, vas a parecer enfermera y yo ok, no la cosa es de que si no lo utilizamos para el diario bueno, obviamente para el diario no pero para salir lo puedo utilizar para vestirme de enfermera loca y hacemos un disfraz ¿qué les parece? ¿y por 5 dólares? está bueno, ¿no? pero la verdad es que la tela está muy... la costura de aquí abajo se ve un poco arrugaday se ve arrugada y... ok, el zipper es de los que se agradece que son así escondidos pero la verdad es que esta tela no me gusta del todo puede que he puesto arregladita desde el gatazo pero... y estira por si acaso pero la verdad es que bueno por 5 dólares no está tan mal pero no me lo pondría para salir para Halloween sí así que creo que es una buena opción, ¿eh? otro de los vestidos que creo que este fue realmente el mejor no quiero quitar el de 5 dólares de... pues enfermera loca porque puede salir para Halloween enfermera de 5 dólares un vestidito no está nada mal es este vestidito de por aquí que no viene mal la tela lo pedí en talla M y viene bien estira de aquí perfecto y se ve bien creo que puesto no se debe ver tan mal entonces creo que por 5 dólares este sí es un ganador este es creo que el único ganador que vamos a tener por aquí porque vienen unas cosas que se van a quedar de a 4 ahora vieron un vestido que me vinieron las tiras aparte y soy tan floja para poner esas tiras pero bueno o sea vean tengo que meterlas por ahí están súper chiquitos no sé si voy a poder hacer esto así que y vean el tamaño de esta cosa no sé no lo sé o sea la tela no me desagrada del todo es una tela X realmente no me desagrada la tela voy a ser muy sincera pero creo que viene mala talla o sea y la pedí chiquita me puedo llevar una sorpresota que poniéndomelo poniéndole esto bien ah se tiran estas cosas a lo mejor y si puedo ponérselos ok a lo mejor y si se vea como la imagen porque no nunca sabe pero así viéndolo así yo realmente me espanté esto no lo creo pero bueno vamos a ver qué tal y por último y esto es la cosa más extraña del mundo tela Halloweenesca repito tela Halloweenesca y alguien me puede explicar no 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 o sea la imagen se ve súper bonita y esta cosa que me llegó pues sí sí la tela se ve así como pero no se veía brilloso o sea vean se ve ahí que charolea entonces no me explico por qué viene esto así siento que esto parece más como bata loca como le dirían las mamás la bata loca pero como para salir del baño súper coqueta o algo por el estilo pero yo no saldría a la calle con un vestido como estos la verdad no le veo como que el uso al otro sí o sea vieron ya le di un uso para Halloween al otro pues bueno hay uno que salió bien que fue el ganador pero no no sé qué onda ustedes qué opinan cuál creen que haya sido el mejor de todos sinceramente y cuál creen que haya sido el peor de todos déjenmelo aquí abajo en los comentarios pero bueno esto ha sido todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado esta nueva sección recuerda que si te gustó y quieres ver más de estas o que me reten a buscar vestidos de 3 dólares o blusas o pantalones o algo disfraces pero que sean súper económicos en páginas que ustedes quieren ver si en verdad llegan déjenmelo aquí abajo en los comentarios regálame tu like para que yo sepa que este sí va a ser una nueva sección en el canal porque la verdad estaba muy entusiasmada por hacer esta y ahora sí que no olviden suscribirse al canal no olviden picar la campanita para que puedan ver los videos justo cuando los subí déjenme aquí abajo en el comentario y ahora sí que nos vemos en el siguiente video bye